Hola, hola mis amores. Hoy vamos a redecorar estos lindos zapatos. Bueno, eran lindos y nos van a quedar así de bonitos. Estos zapatos me los trajo en alguna ocasión mi exposo, Filipe Alvado. Me los trajo de Grecia y los quiero mucho. Los recuerdo con bastante cariño. Aprovecho para enviarle un saludo y un besote a él que se encuentra en Marsella, en Francia. Besitos. Y comenzamos. Yo voy a tomar esta tela que es una blonda elástica que es muy linda y la voy a asegurar en el zapato en cada moldecito que tiene con silicona fría. Simplemente es para asegurarla allí. No va a quedar fija con esto porque igual la silicona no pega bien. Y luego con solución o pegamento de doble contacto vamos a pegarle bien y a reforzarle en cada costura, en cada unión del zapato. Y una vez hayamos puesto la silicona procedemos a colocar la tela sobre el zapato. Y bueno, vamos a hacerle presión. Yo aproveché estas moritas que tienen la parte de arriba la telita para que me quedara así bien bonito allí. Bueno, voy a hacerle presión aquí para pegarlo. Y luego esperamos a que seque para poderlo recortar. Vamos a recortar un poco más afuera de donde pusimos la silicona. Porque recuerden que después vamos a poner el pegante sobre las uniones de cada moldecito que tiene el zapato, sobre cada costura. Miren, así vamos hasta ahora. Ahora vamos a continuar. Le ponemos silicona igualmente en el lado contrario, en el otro lado del zapato. Hacemos exactamente igual. Vamos a ponerle por dentro de la costura. Y de igual manera colocamos la tela inmediatamente. La organizamos bien, la cuadramos bien y le hacemos presióncita para que pegue muy bien allí. Igualmente, también la vamos a dejar secar un ratico y vamos a recortar. Pero vamos a dejar igualmente una pestañita. Porque esta va a montar sobre la otra, la que acabamos de pegar, para luego ponerle el pegante allí. Aprovechar pegar las dos a la vez. Continuamos con el lado del talón y del tacón. Vamos también poniéndole la silicona fría por todo el contorno donde va a ir colocada la telita. Esto vamos a hacer una sola piecita entre el tacón y el talón. Fíjense bien, miren, aquí estamos montando la tela. La montamos encima de la que ya habíamos pegado. Y bueno, suavemente vamos estirándola. Aprovechamos que es elástica para que no nos queden arruguitas. Seguimos con la parte delantera. El mismo proceso hacemos. Y aquí vamos a hacer una sola pieza. Vamos a hacer exactamente igual como está el corte del zapato. Vamos a hacerlo con la telita entera. Y lo mismo, también vamos pegando y hacemos presión. Esperando a que seque para recortar bien por el borde. Vamos recortando muy suavemente por todo el borde. Cortamos todo lo que nos sobra de tela muy suavecito, muy despacito para evitar ir a piquetear la tela. Que es bastante bonita. Y bueno, así nos va quedando el zapato. Es bastante delicado. Qué lindo. Y aquí también, en esta parte de arriba, vamos a recortar lo que nos sobra. Bueno, aquí ya estamos viendo que la tela va quedando montadita en cada costura del zapato. Y allí vamos a aprovechar para hacer los pegues definitivos. Y como ya les había dicho, con pegamento de doble contacto o boxer o solución, vamos a empezar con la ayuda de un palito a esparcirle bien en todos los bordecitos y en todas las costuras como habíamos quedado. Para aprovechar y unir todos los cortecitos que habíamos hecho. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado tratando de hacer una línea muy delgadita. Porque la decoración que le vamos a colocar es solamente de un centímetro. Entonces es mejor que el boxer no se vaya a quedar viendo porque es amarillo. Y quedaría bastante ordinario. Bueno, aquí ya tiene el boxer por todas, todas las uniones. Ahora con esta cinta decorativa, ella viene como en linecitas, vamos a cortar dos. Que harían un centímetro de ancho aproximadamente. Mírenla aquí como ese es bien bonita. Y le vamos a poner boxer por la parte de atrás. Y lo dejamos secar cinco minutos aproximadamente, al igual que el zapato que ya se está secando también. Y comenzamos a pegar esta cintica decorativa. Iniciamos en el tacón. Le ponemos allí un bordecito. Y luego empezamos a subir bien, bien por el tacón, bien por el bordecito. Haciendo bastante presión. Vamos a pegar por todos los lados donde pusimos el boxer o el pegamento de doble contacto inicialmente. Este es un procedimiento muy fácil. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Porque una vez que pegue, ya luego no levanta. Bueno, o levanta, pero levanta dañando todo. Estos zapatos los estoy decorando a petición especial de mi gran amigo y suscriptor Luis Ricardo Hernández Castillo. Que me lo ha solicitado desde hace bastantes meses que no le había podido cumplir por el problemita de mi brazo. Pero ahora ya me estoy poniendo al día con todas las peticiones y con todos los videos. Y le envío un beso gigante a él que está siempre pendiente de todo mi trabajo. Y que de verdad que me admira bastante. Y yo lo admiro a él también. Está en Tijuana, en México. Besos para él. En la cajita de descripción les dejaré el enlace al video que había hecho anteriormente con estos mismos zapatos. Quiero contarles a todos ustedes que el canal NTD de Nueva York, es un canal de televisión, publicará mis videos. Ellos me contactaron, vieron mi trabajo, les gustó y bueno, soy la feliz afortunada. Gracias a ustedes, mis suscriptores, que me tienen donde me tienen, por apoyarme, por verme, por comentarme, por darle me gusta, por darle no me gusta. Bueno, de verdad, estoy enormemente agradecida por los éxitos que he logrado hasta ahora. Pero gracias a ustedes. Un beso, un beso y un abrazo para todos. Así no los conozca, pero los llevo en mi corazón. Y una vez el canal publique mis videos, me enviarán el enlace y yo lo compartiré con ustedes. Y aquí ya estamos finalizando con el embellecimiento del zapato. Por último, le colocamos una tirita más ancha en la parte de atrás. Esta tiene tres, tres filitas. Le hacemos presión igualmente. Luego recortamos las rebarbas. Todo lo que nos sobre, las imperfecciones, las vamos a pulir con una tijerita y con la ayuda también de un cúter o de un bisturí. Y bien, mis corazones, mis amores. Bueno, decoramos unos zapatos, otros zapatos. Bueno, como que se está convirtiendo en mi especialidad. Pero de verdad que me gustaron, me gustaron bastante. Lo pueden colocar para ir a bailar, para una fiesta. Bueno, y las más atrevidas, como yo, lo podemos colocar para salir a cine o a tomarnos cualquier cosa por ahí con las amigas. Espero lo hayan disfrutado. Y bueno, háganlo, háganlo con esta tela que es muy bonita y es muy elegante. Y espero sus comentarios. Les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto. Adiós.